Bien equipo, escuchad, somos como una familia, pero el juego ha cambiado Amigos guerrilleros, de Alberto Canosa, camaradas He querido confeccionar hoy un vídeo a favor de una investigadora muy querida, muy amada, muy inteligente Y también muy peligrosa, para mucha gente Se llama Virtu Pontes En mi concepto, es la mujer, la investigadora más inteligente y valiente de España Y en su día posiblemente del mundo entero Es una mujer que durante años ha estado mandando información Porque es intensa, a diario, animando a mucha gente Son sus descubrimientos, su trabajo sin cobrar nada, gratuito, a favor de la verdad y de la justicia No es ninguna terrorista, no es anarquista o algo semejante, es investigadora, como yo Ha descubierto cosas que cambiarán el mundo, o por lo menos en su día cuando pueda hablar, como yo Que está prohibido, su voz en los medios televisivos cerrada la puerta continuamente Por presiones de mucha gente que tiene miedo de que personas inteligentes como Virtu Pontes salgan a la luz pública Tiene muchos descubrimientos, una mujer de años de intensidad, de trabajo, de sufrimiento, de persecución Ha descubierto cosas que clamarán en su día y causarán impacto Por ejemplo, en Jordania, es uno de sus múltiples descubrimientos Descubrió unos círculos gigantescos de piedra Que los investigadores normal no entienden Ella sí Entonces, esos círculos darán mucho que hablar Dará la explicación clara cuando, igual que yo, no por medio de Youtube o Facebook Porque ahí, como me ha pasado a mí, copia mucha gente Cada vez que yo, igual que ella, he dicho cosas Porque yo conozco infinidad Me han copiado enseguida Y no solamente copiarme para hacer público mi descubrimiento a nombre de otro Sino que sencillamente para censurarlo y taparlo He hablado mucho, somos conocidos, de la cueva de Hércules Los escándalos que hubo en Toledo Contra mi abogado, mis abogados, Oscar Marín Que lo eliminaron Le hicieron cesar de defenderme, insólito En una democracia, a un investigador privado Que descubrí la cueva de Hércules Y el robot de la cueva de Hércules El cronomisor, que dentro Que eso será un paro de muerte para mucha gente, claro Bueno, fue amenazado mi abogado, mis abogados, Oscar Marín Le hicieron cesar Bajo amenaza de expulsar del colegio de abogados De arruinarle la vida y la carrera Y casi le arruinaron todo Y le eliminaron Pasó lo mismo con Antena 3 Televisión Pasó lo mismo Cada programa que me han hecho Lo han cerrado corriendo La NIT de los Nitorringos Fue un programa con mucha audiencia en Barcelona Nada más interesarse porque yo hablara Y dije algunos discursos Sobre los gigantes de las rocas Mis múltiples descubrimientos La Alianza de la Cobra de Hércules La cerraron Pasó lo mismo con Crónicas Marcianas Con Javier Sardá Nada más invitarme a mí Lo cerraron La Rosa de los Vientos Lo cerraron Bueno, cada vez que alguien En algún momento Se ha puesto en contacto conmigo Para hacer público mis descubrimientos Han cerrado la cadena O los han amenazado Pasó con Antena 3 Televisión Lo mismo Están colgados los contratos La cerraron La cerraron O sea, no cerraron la cadena Cerraron el contrato Y el interés Con un contrato firmado Este notario Para abrir rocas Una Y sacar gigantes Lo usar todo el mundo En España En todo el mundo Rocas sagradas Con gigantes Eran que muchos A los lugares del coloquio Ponen cruceros O sermitas Monasterio al lado de la roca O en el medio Y en la iglesia En la reverencia En esas rocas Con gigantes Le amenazaron Antena 3 Televisión De arruinarle Cerrarle la cadena Si intentaban hacerse Contrato conmigo O sea, imagínense El miedo Que puede dar Personas como Víctor Ponte Víctor Ponte Ese que ahora resulta Me escribió Lamentándose con lógica Que le han cerrado El Facebook Pero sin dar explicación ¿Por qué? Y muchos compañeros Y camaradas De la vida De la vuelta Están cerrándole Están Tensurándolo ¿No? Es una cadena Ahí en mi caso Ya es fuera de serio Porque en mi caso Había una presión Me cerraron Mi canal Primitivo Que yo tenía De YouTube Con miles de vídeos Pero todavía no entiendo El por qué Me censuraron Por un tiempo Por meses Pero por qué ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la causa? No lo sé Porque, claro El motivo yo lo sé Claro Pero ¿Cuál es la directriz? Porque yo hablo Generalmente En casi todo Como medio Los gigantes Dentro de rocas Y claro Eso causa ya Mucha molestia Porque cada vez Salen más vídeos Más apoyadores Más guerrilleros Más gente Que incluso no son guerrilleros Pero que están estudiando El tema Y lo están viendo Vamos Están viendo Que efectivamente Rocas sagradas Rocas con señales Con código de barras En todo el mundo El mismo código de barras En todas partes de la tierra Y que son rocas Protegidas E intocables Bueno Y les han cerrado A todos Y les han amenazado Incluso hay un investigador Excelente Amigo de Virtu Pontes Santi Prado Que igual No solamente Le hicieron problemas Sino que le amenazaron Menos más que lo grabó Por teléfono De muerte Si me ayudaba Pero sí Amenazado de muerte Si intentaba ayudar O trabajar Porque me estaba ayudando Para hacer unos programas Muy buenos Que he hecho Los más visitados De Santi Prado Virtu Pontes Y yo Incluso Esto parecerá increíble Le pararon En la policía A Santi Prado En la calle Y le hicieron salir de coche Le amenazaron de muerte Si seguía hablando conmigo Increíble Pero en la calle Bueno Es claro Ahí yo tengo ahora Ahí hay unos perturbadores mentales Que han hecho Pero lo ha hecho Descaradamente Un vídeo Diciendo Animando a la gente A que me quiten De YouTube Diciéndole Que busquen algún vídeo Algún Del que sea Tengo miles Claro Que algún vídeo Que sea algo raro Que no guste Lo que sea O que piensen ellos Que soy imprudente Para que me quiten De YouTube O sea Lo hacen descaradamente Y otro perturbador mental Hizo otro vídeo Hace un tiempo Que iba a venir A matar a mi alemana Y que arengaba A la gente Que me tenían que matar O sea Es locura Todo Bueno Centrándome en Virtu Pontes Es excelente Esta mujer Es fuera de serie Y quiero pedir Por favor A los guerrilleros Pues que apoyes A esta mujer Es Es ha animado A mucha gente Que está abriendo Los ojos A mucha gente Pero claro En un tiempo actual Es muy peligroso Abrir los ojos Muy peligroso Porque la gente Está muy ciega La gente está Muy entretenida Viendo televisión 24 horas Fútbol Telenovelas Teleseries Sobre todo Las series En televisión Series satánicas Casi todo El 90% Ya es satanismo Puro Vamos El demonismo Está la gente Controlada Porque los demonios Que son los que Controlan el mundo Están siendo apresados Y encerrados Por mil años Y en sus últimos momentos Están haciendo Todo el daño Que puedan A todo el mundo Que sabe Y puede abrir Los ojos A la gente Como yo Saben Saben todo el mundo Bueno Eso Ya lo veréis Que no es que Y yo Se me ocurra Seré el gran monarca Profético Por muchas profetías Cada vez sale mal De que seré un gran monarca Que revelaré Enigmas y misterios Que aplastaré Muchas organizaciones satánicas Que uniré al mundo Bueno Incluso hay más profetías O otros visionarios O el hombre gris Que hablan de mí Que todos lo están viendo Que salgo en las cartas Iluminatio Eso es mi cara Claro Como gran monarca Pero con astucia Han puesto 666 El antiquisto Cuidado Este hará daño A muchas religiones O sea Algo así Para alertar a la gente Saben que Que saldré Que incluso Rey de Israel Hay una persecución Extrema Contra mil personas Y mis apoyadores Mis amigos Hoy me han escrito Varios colaboradores Que igual Están haciendo Prejuicios Y en su facebook O sea Amenazas Hay una red De amenazas Incluso hay el vídeo Este que he dicho Antes Que hacen propaganda Alentando a la gente Que me elimine O sea Y lo hacen Descaradamente Pero vamos Y lo curioso Es que Youtube no le ha quitado Ese vídeo Lo han denunciado Muchos Que a buscar La forma de eliminarme Y dicen Algunos de los vídeos Incluso hacen un vídeo Curioso Esto Que dice Hay un vídeo Que puede ser Ese el motivo Ya para eliminarle Completamente De Youtube De mi antiguo canal Dice Hablaba de la desaparición En 1900 Me parece que El 2004 No estoy muy seguro Pero O el 1994 No estoy seguro Posiblemente El 6 de enero Me parece Que desapareció La hija de Romina Pover Y Albano En Norteamérica En Luisiana En un lugar Prácticamente El centro Norteamericano Donde hay más sectas satánicas De toda Norteamérica Allí Y entonces Que yo decía Que es muy posible Puesto que hay mujeres Que desaparecen millones al año Que una de ellas sea ella Y las que desaparecen Para el pasado Para ser esposas De los demonios Y madres De los gigantes Luego Para preservar Deluvio Las metieron en rocas Para tener a sus hijos Los gigantes Los nefriñitos rocas Y las mujeres Y los cuerpos De ellos mismos En rocas Están por todo el planeta Y dije que es posible Que esa mujer También esté En la zona de Luisiana También en rocas Metida Y posiblemente Algún día se va Y entonces Dicen ese vídeo Para que quiten ese vídeo Y además Los que han hecho Este vídeo Contra mi persona Alentando a la gente A que me persigan Pone Los nombres Los nombres De los que apoyan Este vídeo Lutifer Satanás El demonio Bueno Es así son Son los demonios Literalmente Apoyar a Virtupontes Por lo menos En lo que podáis Ayudarla De la manera Muy bien Técnicamente O escribiendo a Youtube A ver Que es lo que ha pasado O en como mínimo Escribir las mensajes A su Ordeno electrónico Dándole ánimos Y consuelo Porque es una mujer Paliente Luchadora Y entre los guerrilleros Cuando los enemigos Atacan a un guerrilleros Atacan a todos Porque la lucha Ya no es contra mi persona Contra mi triponte Es contra todos vosotros Porque hay una resistencia De en este tiempo De oscuridad Y de indiferencia Hacia lo sagrado O hacia la verdad Hay una lucha Demoníaca En sus últimos días Porque estos demonios Van a ser exterminados Ayudar a Virtupontes Guerrilleros Animarla Y ya sabéis No Eso No importa Porque hay otro Facebook Hay otros canales De Youtube Hay otras cosas La vida Es lo importante Y muchos de nosotros Muchos Millones Cuando esto Ya están llegando Ángeles a la tierra Para encerrar a demonios En hoyos De densa oculidad Muchos Sobreviviremos Y viviremos Para la eternidad No en otra dimensión Otro cielo Ni en otra karma Ni transmigración De almas Ni cosas raras En la tierra Donde están los animales Las aves Los peces La belleza Donde Dios ha creado la vida Viviremos la eternidad Cuando estos demonios Causantes de tanto mal Ya sean exterminados Para siempre Porque su tiempo Ya se ha acabado Animar a Virtupontes Que es una mensajera Una investigadora Vamos Excepcional Y lo he vuelto A decir El que ataca A un guerrillero O se está atacando A todos Porque vosotros Sois el guerrillero Del fin del mundo De los últimos días Algo histórico Que no se olvidará nunca Así que guerrilleros Ánimo A animar a Virtupontes Y a por ellos Que son pocos Y cobardes Es el cantante Del grupo Def Contest La tercera Del grupo Def Contest Ha sido detenido Por la guardia De terrorismo Entre los detenidos Está el canto De rap De estos dos Redes sociales Haber empezado A notar Que a lo mucho Que lleven Y pretenden Volver a encender La gran pira En gardieron infieles Y te la lían Y conspiran Apretando las tuercas De todo lo que les chirría Creando enemigos Donde no los hay Reviviendo amenazas Fantasma Que criminalicen Todo lo que piensas Y dices Poniendo en cuestión Su mafia de estado Gobierno Y nación Y te señalan Te señalan porque temen Perder el poder Y se ven vulnerables Dando zarpazos al aire Para fabricar culpables Si tú no me dijo a más Que no soy nadie Saber que te molesto Es mi acícate Todo el desempeño Por condenarme Me da orgullencia Y me hace grande Inquisidor Siga acosando A quien te estorba Pero no vas a callarnos Porque que tú nos persigas Mola Pero lío Que acá dentro Va a haber lío Va a haber Que tú nos persigas Mola Que tú nos persigas Mola Y además Los que han hecho este vídeo Contra mi persona Alentando a la gente A que me persigan Pone los nombres De los que apoyan este vídeo Lucifer Satanás El demonio Es así son Son los demonios Literalmente Que tú nos persigas Mola Que tú nos persigas Mola Que la iglesia salga a la calle Quiero que nos defendamos De todo lo que sea Mundanidad De lo que sea Instalación De lo que sea Comodidad De lo que sea Clericalismo No se puede tolerar Que un vestido Que inventa su orto Otro eje del mal Otro eje del mal Exclusión de los ancianos Por supuesto Porque Uno podría pensar Que podría haber Una especie de eutanasia Escondida Es decir No se cuida a los ancianos Y con vuestra ofensiva Inquisitorial Nos habéis dado impulso Comprobar que aún nos incomodamos De nueva vigencia Nuestro discurso Y a la esencia De viejas proclamas Y manifiestos Y os aseguro Y no dudo Que nosotros Ganamos con esto Ganamos con esto Si tú no me difamas Ya no soy nadie Saber que te molesto Es mi acícate Todo el desempeño Por condenarme Me enorgullece Y me hace grande Enseñennos Transmítanos La sabiduría De los pueblos Inquisitor Siga acosando A quien te estorba Pero no vas a callarnos Porque que tú nos persigas Mola 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 El Supremo condena César Estrauberri El líder del año de Cáceres Para el año de Cáceres El cuerpo La sala de lo penal Del Tribunal Supremo A condenar Una incapacidad absoluta Para entender el sarcasmo La persecución Condena ideológica Hay optimismo La lucha continúa La lucha de Cáceres La lucha de Cáceres